¡No, pánico en eso! ¿Esto se desmadró? ¿Esto se ha desmadrado, Mariano? ¿Dónde está el colibri? ¡Pero ahí! ¡Ya está! Mariano quedó Kenchi con la sexuera. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oquillar al elefante! ¡Le dieron el circo! Mariano, suerte, salga de ahí. Bueno, habemos un bonus track. Atención porque en Salta un bacchiano se encontró con el Ukumar, una criatura a la que llaman el Yeti. ¡Salté! ¡Bonus Track! Un bacchiano se encontró con el Ukumar, el Yeti salteño. La bestia peluda mide un metro setenta. ¡El equipo argentino! Parece un gorila y tiene ojos rojos. Estoy a casi cuatro kilómetros de lo que sería el centro de San José de Metán. No me puedo alejar más por la conectividad. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Este bacchiano, bueno, una persona mayor, mayor de cuarenta años, como él dijo, vive en una finca. El quedarse a cuidar, bueno, tienen los animales, los perros. Sintió ruido, salió, miró, alumbró con la linterna y se dio justamente con esta figura humanoide. ¡Mamá! Yo recién sentí ruido, bueno, son caballos, hay vacas, hay animales de gran porte en este sector que están pastando. David, ahora mismo, ese lugar te provoca algo, te provoca temor, se escuchan ruidos, pasa algo, pasan autos, es una zona concurrida. A vos ahora mismo, ¿qué te está pasando? Y te digo la verdad, yo creo que de noche acá sí pueden pasar muchas cosas. En la ciudad de Sostro de la Frontera, en este sector del sur de la provincia de Salta, se encontraron muchas cosas. Desde hace ya 16 años atrás, se vienen hablando de avistaje justamente de estas figuras humanoides, de este oso que camina. Y bueno, es un hombre de campo, un hombre que está, como le digo, asustado todavía por lo que vio y lo único que él hace es tratar de cuidar su producción, quedarse en su finca y la verdad, como dice él, yo cierro las puertas de noche, no quiero salir, escucha a los perros, pero ya no salen. ¡Sí, pero mostrame el Chetty y Salteño! ¡No vimos nada! ¡Téle, gol, tachín, tachín! ¡No vimos nada! ¡Eso es malo! ¡Ni los perros vimos nada! ¿Cómo es que se escondió? No le gusta la cámara, pero no tenemos ahí, pero... ¡Nanonoticias! ¿Dónde está el Chetty? Salandear la merdosa hueco, ¡Basta, Mariano, basta! ¡Ya quedó! Bueno, le mandamos un abrazo. ¡Dónde está el Colibri! Le mandamos un abrazo sentido a Mariano que mira este envío, atención. Bueno, muy bien, nos vamos a encontrar mañana, si les parece. Mañana ya jueves, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno. ¡Me chupo un huevo! ¡Claro! Muy bien, nos vamos a encontrar mañana, un tío, se la parece. ¡Claro! ¡Chao!